Elegir entre las rutas del vino de Castilla-La Mancha no es sencillo. Cada una de ellas, con su personalidad propia, nos descubre entornos, sabores y matices irrepetibles. Como sus vinos, tintos, rosados, blancos, jóvenes y crianzas, que hablan de la herencia cultural e histórica de una tierra que abre las puertas de sus bodegas a la modernidad, sin perder la esencia de sus tradiciones. Bodegas enmarcadas en un entorno natural de paisajes mágicos, con bellas y amplias zonas de viñedos, cuna de algunos de los mejores vinos del mundo. Disfruta a tu ritmo, dejando reposar el tiempo, saboreando y compartiendo momentos con tu familia o amigos, mientras degustas platos tradicionales y nuevas propuestas gastronómicas de altísima calidad. Reserva con Logitravel y elige la ruta que mejor se adapte a tu paladar. ¡Salud!